¡Hey! ¿Cómo les va? Espero que bien. Hoy les traigo el resumen del Ojo de Tigre en 5 minutos o un poco más, como algunas de sus curiosidades, pues apuesto a que no sabían que la canción que aparece en Rocky III tiene su propia película, por muy raro que aparezca. Aunque claro, no tiene ninguna relación con Silvestre Stallone o la saga de Rocky. Si no quieres perderte este y otros resúmenes, te invito a suscribirte, dar un like y estar atento a las notificaciones para un nuevo video cada semana. Sin tiempo que perder, inicie el resumen en 5 minutos o más de El Ojo de Tigre. ¡Comencemos! El Ojo del Tigre Esta es la historia de Doug Matthews, un ex convicto que acaba de salir de prisión bajo libertad condicional junto a este otro güey. Este último le dice que cuando lo requiere estará para ayudarlo. Le deja su teléfono. Guarden el dato porque será importante después. ¡Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde! El bug llega a su antiguo pueblo donde se topa con JB, un policía afroamericano que está a punto de retirarse. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Y la regla número uno de las películas es que nunca, pero nunca digas que te vas a retirar. Menos si eres policía y menos si eres afroamericano. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? ¿Pero tienes razón? Spoiler, no le pasa nada. ¡Rechazo a la naturaleza! ¿Quién está conmigo? A todo eso se reúnen con el Sherry del pueblo. Este viejo bigotón que ya trae broncas con Bug y le advierte que pleito que se meta, pleito que va a parar al tambo. Más adelante Bug llega con su familia, con una esposa normal, un hija normal, todo normal. Vuelve a su trabajo total y toda una vida común americana. Pero no todo es alegría, señores. Pues hay una banda de motociclistas, traficantes de droga que están acechando al pueblo. Y lo peor de todo es que la policía no hace nada. ¿Por qué no me sorprende eso? Claro, pues el Sherry aparte de Mamón es racista y corrupto. Lo peor viene cuando una joven enfermera que se dirigía a su casa es atacada por estos maleantes. El Bug al oír los gritos de la chica decide dárselas de héroe. Todo el pueblo está recontento por el héroe local. Pues como ya les había dicho, nadie les había hecho frente a los traficantes. Lo malo... Es que mientras era entrevistado por la televisora local, a la reportera no se le ocurre nada mejor que doxear al matrimonio. Vales pa' pura chingada. Pinche vieja barbona culera. Y como los traficantes no son nada pendejos, deciden atacar a la casa del Bug. Y aquí se viene el momento de drama, caos y destrucción. Donde le dejan la casa hecha caca, lo peor de todo es que dejan a la niña toda traumada, pues vio como atacaban a su mamá. Y sí, la madre muere. Muere. El líder de los motociclistas. Este pelón con aretes llamado Blade. Que no se anda con cuentos y muy bastardo le lleva la frente de su mujer al Bug. Mientras Bug cavaba la tumba de su esposa, llega el compañero del sheriff donde le pide que se largue del pueblo. Aquí nos enteramos que el Bug fue a parar a la cárcel solo por actuar en defensa propia. Además nos enteramos por J.B. que el sheriff siempre ha tenido envidia del Bug. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber por qué? Creo que es muy obvio que sí. Pues resulta que nuestro pechudo héroe al regresar de Vietnam, llevó con medallas y con decoraciones y él era el héroe local. El único que podía sacar del pueblo al sheriff. Pero al actuar en defensa propia, el sheriff vio la oportunidad perfecta para deshacerse del Bug. No ni madres, el Bug sabiendo que ni de pecho no va a ayudar al sheriff, contacta autoridades externas. Pero éstas le piden un testigo. Total que decide con ayuda de J.B. ir a cazar a los motociclistas. Lo bueno es que logran atrapar a uno. ¡Qué bien! Lo malo es que le destroza la garganta y ahora no puede hablar. ¡Uy, qué mal! Y para empeorar aún las cosas, le roban a la niña. ¿Por qué me persigue la desgracia? Ya estoy hasta su pinche madre. Que el Bug se hace de métodos de los cuales no hablaré por las políticas de convivencia en YouTube, logra averiguar la guarida de los maleantes. Ahora sí, señores. Ayudado por el J.B. desde su avioneta, inicia el caos y la destrucción. El Bug decide regresar al pueblo con su hija, no sin antes llevarse al sherry, ya llegando con los malos, hace explotar la troca con el sherry dentro. Y bien decidido, sin truncos ni nada, decide pelear contra el líder de los mafiosos, uno contra uno, hasta el final. El Bug le da la putiza de su vida al líder de la pandilla. Con esto, meados del susto, los motociclistas entienden por las buenas que ya no son bienvenidos en el pueblo. Para eso el contrabe llega con el Bug y sonando el tema de E.O.T.I.G.E.R. termina esta historia. Algunas curiosidades El Ojo de Tigre es una película de acción y aventura estrenada en el año de 1986. Distribuida por Scotty Brothers y Vailash Roadshow Pictures originalmente, tiempo después por la Metro Baldwin Mayor. La dirección estuvo bajo la tutela del ya fallecido Richard Sarrafean, conocido por sus participaciones en series como Maverick de los 80 y el Batman de Adam West. El título de la película es el mismo de la canción E.O.T.I.G.E.R. del grupo Survivor, famosa por aparecer por primera vez en Rocky III. De igual manera cuenta con la canción Gravity de James Cromwell. Este último haría un cameo en Rocky IV. El actor que interpretó al líder de la pandilla fue el fallecido actor William Smith. No confundir con Will Smith, quien desde joven practicó deportes como el boxeo y obviamente el motocross. Además de haber participado en cintas como Conan el Bárbaro y Amanecer Rojo. Hasta aquí el resumen en 5 más minutos y curiosidades de... El Ojo de Tigre. Espero que te hayas divertido con el haber disfrutado de este video. La calificación para esta película es de un 8.5. En partes parece que se alarga la trama y no llegan al punto. Sin embargo la secuencia final con la canción E.O.T.I.G.E.R. es asombrosa. Pero mejor da tu opinión en los comentarios, con gusto las leeré. ¿Otra cinta deseas ver? No olvides suscribirte, activar las notificaciones, así como invitarte caballero o señorita a visitar mis redes sociales que están en la descripción. Nos vemos en la próxima Action Talk, les deseo un buen día. Pórtense bien, bye bye, adiós. Hasta la vista, baby. Gracias por todo.